Buenas. Hello, Loki. Loki, Loki, Loki. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a hacer unos falafel. Vamos a ver qué hundina. Garbanzo. ¿Sí? Remojados más de 12 horas. No menos de 12 porque... y así en crudo, ¿ok? No los cocines. Los vamos a usar en crudo. Y vamos a poner aquí unos garbanzillos. ¿Tú? Sí, esta la compramos en el noventa y... noventa y tantos. Vamos a ir poniendo así de un pedazo. Vamos a poner cebolla, aj. Esto lleva perejil y cilantro, ¿sí? Como cilantro no tengo... Con perejil me entretengo, ¿sí? No, aparte no me gusta el cilantro. Es perejil de mitin. Sí, no me gusta el cilantro. Yo es de semilla. No me gusta el cilantro. Pero tendríamos que probar... No me gusta el cilantro, ¿vale? Hacer de semilla. No me gusta el cilantro. Lo vas a mover así que va a hacer ruido. ¿Ves? Y le das, y le das. Y le voy a agregar más, y le voy a agregar más, y le voy a agregar más. Excepto esto, que después lo vamos a agregar cuando tengamos la pasta, ¿sí? ¿Qué es? Sí, almidón de maíz, bicarbonato, sal, comino, pimienta, ¿sí? Nada más. Yo acá tengo una cucharita, una cucharita, una cucharita, ¿sí? Que después al final te va a decir, una cucharita, es a gusto, si vos sufrís, tenés hipertensión, no le pongas sal. Si no te gusta mucho el comino, le pones menos. Lleva comino. Si no le vas a poner comino, no lo hagas. Lleva comino, ¿sí? Sí. Bueno, me quedo haciendo esto, y cuando volvemos ya va a estar hecha la pasta para que veas la textura. Y le vas agregando agua de a poquito, será menos de un cuarto talla, un cuarto talla, muy poco. Depende de cuánto humedio chupó cada garbanzo, ¿sí? Muy bien. Dale, nos vemos. ¿Ingresaste a Holística Iquigai? Te lo estás perdiendo, papá. HolísticaIquigai.com.ar. Ahí vas a conseguir todos los productos que necesites holísticos, desde la comodidad de tu casa. Hacemos envíos a todo el país. Vas a tener cursos y sesiones de reiki, de masajes. Lo que vos necesites, lo tenés en HolísticaIquigai.com.ar. Y asesoramiento, ¿sí? Más no podés pedir. Ya lo tenemos, ¿eh? Mirá. A ver. Queda bien. Ahora lo vamos a condimentar. No se toma, se come. No, pero para hacer... ¿qué vas a hacer? Olmitas. Claro. No sé qué forma porque no tengo el aparatito para hacerlo. Ah, ¿qué es el aparatito? Sí. Ahora si encuentro una imagen la dejamos puesta por acá. Lo pongo acá y lo condimentamos después, ¿sí? Vale. Bueno, mirá. Aquí tenemos la comida de Hulk. Y le vamos a poner. Qué buen olor. A perjil. Le vamos a poner. Esto, blanco. Sí. Sal. Pimienta. Comino. Y bicarbonete. Muy bien. ¿Sí? Ajá. Y lo vas a mezclar nada más. Muy bien. Una vez que lo tenés mezclado, ahora vamos a preparar alguna bolita de alguna manera. Vale. Bueno, una vez que lo tenés mezcladete, no tengo nada como para hacerlo. Vergüenza. Vergüenza tampoco jamás tuve. Así que vamos a intentar hacer así como una kenel. Y la vamos a apoyar ahí. Le falta un toque de potencia al aceite. Ah, es como... ¿Cómo que? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Brillante. ¿Cómo se llama? Brillante. ¿Cómo se llama? Brillante. No, no. Es a 180. Lo que pasa es que me falta un poquito de temperatura, pero ahí va. Bueno. Y vas haciendo algunas kenel y la vas poniendo, ¿sí? Sí. Y yo me quedo acá seis años más y después nos vemos. Sí. Es un poquito. Oqui, oqui. Bueno. Eh... No tengo tomada, tiene la dieta. No tiene nada. Así que tenía pepino. Todas gilias. Todas gilias de pepino. Bueno. Ahí está. Palafel. No he hecho con el aparatito. He hecho con una kenel. Se abren así los bordecitos. Parecen un barquito. Están súper lindos. Podés preparar la salsa de yogur natural con pepino. Podés... Yogur con tajín. Lo que vos quieras. ¿Sí? Eh... Nosotros vamos a probar con uno que esté más calentito. Así. Para no romper ese plato. Le pones así un poquito de tajín. Así. ¿Puedo? Suscríbete al canal mientras tanto. Mientras que veas al gordo comer. Y... Compartilo y etcétera, etcétera. ¿No? No puedo morder. Tengo que romper así. Sí. Sí. Para que te muestro. Con puré de gerenjena. No. No. Mirá. Ya me estoy quemando con este. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Para que veas. Sí. Se llega a ver. En la boca está súper esponjoso esto. ¿Sí? Ajá. Así que. Listo. Hacelo. Lo comete. Con pepinito. Con salsa de yogur. Con tomate. En un pan pita. Como quieras. Yo ahora voy a ir a comer. Y le vamos a encarar el diente a esto también. ¿Sí? Nos vemos. Espero que les haya gustado. Y... Comanlo. Yo voy a seguir morfando este que acá... Ya le puse pastita. ¿Sí? Chau. Chau. Adiós. Adiós. ¡Gracias!